Se abre una esperanza. Los 20 rehenes liberados este sábado muestran que el diálogo entre los MRT y el gobierno se aceitó. Con este documento se aleja la salida sangrienta que en tantas ocasiones apareció. Reiteramos nuestra disposición de solucionar por la vía del diálogo nuestro retiro de la residencia ocupada, para lo cual es importante reflexionar por qué se llegó a esta situación extrema. Se le ha permitido al MRTA la lectura de un comunicado cuyo contenido ya es de conocimiento público. Se han producido avances para la solución de este grave incidente. Tras ser liberado, el embajador de la República Dominicana negó que haya tortura en la residencia y recordó, además, el estado de salud del cónsul argentino, Ibáñez. Él está muy bien, tuvo una gripe fuerte hace dos días, pero ya está muy bien de salud y él tiene mucho ánimo, él tiene un gran coraje. Sobre el mediodía, una misa ofrecida por el máximo hombre de la iglesia peruana reunió a varios ex-rehenes, entre ellos al representante de Guatemala, liberado, gracias al acuerdo que su gobierno firma con la guerrilla. Guatemala está de fiesta, termina hoy un capítulo difícil en su historia republicana. Aspiramos a que los guatemaltecos seamos capaces de trascender de la cultura de la confrontación a la cultura de la conciliación y que hagamos de ahora en adelante del diálogo el instrumento para resolver nuestras diferencias. ¿Se cree que esto se puede dar en el Perú y solucionar el problema de la residencia? Yo no puedo emitir opinión acerca de cómo se administran los problemas en Perú. Presente en la misa del mediodía, el embajador argentino fue optimista en torno a la solución que pueda surgir de aquí en más, siempre desde una perspectiva negociadora e incluso optimista en la posibilidad que el cónsul argentino, Ibáñez, sea uno de los próximos rehenes liberados. Hemos podido ver las declaraciones del ministro Palermo y también el comunicado de los emerretistas, los dos en un tono que indica claramente una aproximación, que se ha concretado un diálogo ya más expeditivo. Desde Lima, Perú, con las cámaras de Ricardo Casadeval y Claudio Merino, Néstor Esclausero.